Ok, estuviste en Colombia recibiendo un reconocimiento. En los 50 años de la música de Musiquito, o sea, valga las redundancias, en mis 50 años que lo cumplí el año pasado, pues yo comencé en el 68. Yo todavía era chiquito la música, ya estaba un niño, por eso me pusieron el Musiquito. Yo tocaba, tengo el récord, gracias a Dios, el músico más joven de una banda de música del país. El músico más joven, con 9 años yo tocaba la banda de música. De aquí de Moca, porque tú eres oriundo de Moca. De aquí de Moca, de mi pueblo dorado, pueblo que yo amo, Moca, pueblo de Luis Ovalle, de muchos músicos buenos, Papa Molina, Goyo Rivas, Leóncio Sanyang, Elenita Santos, los grandes músicos. ¿Cómo caminan un poquito así de tu pueblo? Entonces yo muy contento de estar siempre aquí en mi pueblo, estamos grabando un solo tema, estamos buscando el tema. ¿Dónde lo estás grabando? ¿Aquí en Moca? No, no, en la capital, en la capital, ya que está todo, gracias a Dios, en la capital. ¿Pero hiciste televisión, musiquito? Sí, yo estuve en televisión el año pasado, hice muchas, sabes que yo soy como la velita, que tú la prendes y cuando no la necesitas la paga, para que dure más y vuelve otra vez. ¿Qué ha pasado, musiquito, con la situación de que los clásicos, el merengue, pero ahí hay como una cosa, no queremos buscar un bochinche faranduleo. No, no. Pero ahí como que hay gente que no tiene que ver nada realmente con ustedes. Y se aprovechan. Y se aprovechan. Que se creen que ustedes lo que tienen que coger son mil pesos por una fiesta, que es una fiesta normal. Bueno, a mí no me la pagaba mi peso, yo cobraba diez mil, quince. No, después de un ejemplo. Puedo ponerle un ejemplo, sí. Sí. Después de dos merengues, porque yo siempre me he valorado. Pero no, realmente yo tengo mi orquesta. Ok. Mi orquesta la tenía aquí en Moca, ahora está en Santiago. La tenemos en Santiago, una orquesta con mucha calidad, con el maestro Tito Fernando, yo lo puse de director. Ok. Un trompetito, buen trompetito y buen director, buen gerente. Y tú, tú te llevas muy bien con... Con todos los muchachos. Con Rafi, con Ray Polanco. Con Ray Polanco. Siempre nos vemos allá donde quieras. Con Henry García, con Henry. Con Miguel Miguel, José Vera. Sí, Miguel excelente, amigo. José Vera. Fueño Estí, Fueño Estí. ¿Sabes quién es José Vera? Mi hermano. Ese es mi hermano. ¿Sabes quién es Fueño Estí? Saludos para José. Mi hermano. Ah, José. Exacto, mira. Te manda saludos musiquitos desde Moca. José y yo. Para el mundo. Como dice el cliché, Moca para el mundo. Sí, José está en su batallón. Sí, su batallón dorado. Siempre nos llamamos. Precisamente ayer hablamos por teléfono y yo. No para nada. Para Dios pedirle asesoría de la grabación. ¿Sabes que José es un productor grande? ¿Se piensa renovar tu orqueta musical? No, no. La orqueta no los temas. Grabar nuevos temas. Porque sabes que los tiempos ya requieren. A pesar de que gracias a Dios le doy a Dios, que yo vivo con mi clásico. O sea, yo te pregunto. ¿Por aquí andamos los otros días? Yo, Manuel Serra. Viene José Luis Rodríguez, el Puma para acá ahora. ¿Qué nuevo tienen ellos? Nada. Viven todos esos clásicos. Es de lo que es verdad. Pero bueno, es bueno grabar algo nuevo. ¿Tú sabes a qué viene José Luis Rodríguez, el Puma? Ajá. ¿A cantar, sabe qué?